Muy buenas gente, aquí Ryoga, bienvenidos a un nuevo vídeo y continuamos con DayZ. Debo decir que no tenía pensado colgar este vídeo porque me parece más aburrido, entre comillas, de lo normal, pero al final me he decidido colgarlo porque me parece un claro ejemplo de lo que se puede sentir en DayZ cuando estás emboscando un enemigo y ese enemigo no tiene ni idea de que estás ahí. En este caso escuché disparos desde la base militar de Celeno y resultó que era un francotirador que estaba situado en lo alto de la estación de bomberos de la misma zona. Y ya os repito que para mí es un buen ejemplo este vídeo de cómo puedes tener todo a favor y a la hora de disparar si fallas se te puede poner todo en contra con fatales resultados. Ahora sí, os dejo con el vídeo. Espero que os guste. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo arriba. Trasvelo. Asiciosas Vale, lo veo, está campeando ahí Hombre, con un disparo de Mosin lo podría tirar, ¿eh? Pero va a ser complicado Tengo que buscar otra ubicación para disparar Vamos a ver desde esa casa, quizá Vamos a movernos Lo veo, lo veo, lo veo Vale, a ver, casa verde Mejor, mejor, mejor Es complicado, tíos Vamos a esperar que... A ver qué hace Es posible que esté bajando Bueno, es posible incluso que haya bajado ya y esté loteando la parte de abajo Es posible que se vaya, ¿eh? No sé si salir Porque puede ser que esté saliendo por la otra parte Espérate, ¿aquí qué hay? Solo funciona Bueno, a ver Esta estación de bomberos El tío ha entrado por la escalera Y creo que tiene una entrada A la izquierda O sea, al otro lado Por aquí no creo que haya salido porque hay un zombie Así que una de dos Ha salido por la puerta de la izquierda O sigue campeando arriba Que no lo creo Lo veo Está arriba Lo acabo de ver Ay, Dios Pues... Se complica, ¿eh? A ver si tengo alguna zona donde poder disparar Creo que está la torre Dentro Joder, pero es que es imposible, tío Estaba matando a un par de zombies, ¿eh? Y... No, tú... No, tú... No, tú. Es muy arriesgado lo que voy a intentar Pero voy a intentar escalar Ahí va Es muy arriesgado 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 Lo veo No lo he dado Qué putada Ahora imagino que se va a ocultar Me cansé de esperar Dios Es muy arriesgado Es muy arriesgado Es muy arriesgado Lo que voy a hacer No lo he dejado No, 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 no. ¿O este cabrón se ha desconectado aquí dentro? No, 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 no. No, 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 no. ¿O se escapó, tíos? ¿O se desconectó o se fue por otro lado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, putos bugs. Putos bugs, tío, no. No puede ser. Le he dado un par de tiros, eh. No estuvo mal. Bueno, mejorado